Hola a todos, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa Bravo en el 7, el programa de la 94.9 en la tele. Y recordá que estamos de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 19 con la programación en vivo. Con Anita, con Claudia, con Dani y a la tarde conmigo y con Erika también. Hoy vamos a seguir con el programa especial de Sube Zumba Bravo mostrándote todo lo que fue el festejo de nuestro cumpleaños. Así que de esta manera arrancamos Bravo en el 7. En el rubro musical, Bravo en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría. Gracias, gracias Aptra. Gracias a todas las autoridades del Grupo América por apoyarnos, por alentarnos. Somos una radio que quiso hacer televisión y este reconocimiento nos alegra el alma. Lo quiero compartir con los compañeros de Eterna que hacen productos increíbles también. Compartirlo con toda mi familia de Bravo, Raúl, Omar, Ana, Claudia, Caro. Agradecerles a Ariel Robert, Gustavo Bastías. A los chicos de la mesa, vamos Mendoza, mis compañeros de Canal 7. A las familias que nos están siguiendo por televisión. Así que gracias por el apoyo y por el aliento de siempre. Y gracias por este reconocimiento. Estamos muy felices. Hora de mover. Ahí está, seguimos bailando. Estamos en Brava 94.9 y estamos en brava.com.ar Haciendo ahí nuestra transmisión. ¡Suscríbete al canal! 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 La forma en que te vas a ver eso está crecí Vete a frontear, deja que te vean que eso está pa' ti Muévelo pa'lante, muévelo pa'ltrás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llega la última señores Él dice que cualquiera la mata de Farfán Pero se fue más rápido que un gallo Ven y echaron a pelear Tanto que hablaste que me pusiste en las cuatro esquinas Y nunca hiciste na' Buche y pluma Mala lo que es el tuyo Mala lo que es el tuyo Mala lo que es el tuyo Que yo soy desafina Mala lo que es el tuyo Mala lo que es el tuyo Mala lo que es el tuyo Que no marques palomos Mala lo que es el tuyo Mala lo que es el tuyo Mala lo que es el tuyo Que lo mande palomos Mala lo que es el tuyo papi Mala lo que es el tuyo Mala lo que es el tuyo papi Mala lo que es el tuyo Mala lo que es el tuyo papi Mala lo que es el tuyo Que yo soy desafina Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta, caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencor Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento Y me tujo Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Con alegría y con alegría Fue, 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 fue ¡Felicitaciones, ganadora del viaje a Europa! Pideme lo que tú quieras, pero mueve la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Pideme lo que tú quieras, pero no dejes de mover a la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Aquí entro yo Cuando sueno el boom boom, tu cuerpo hizo boom boom Amor a primera pista Desde ese momento te marqué en la lista Te monté la vista así como un animal Dando vueltas Parente a cazar Te acerqué con calma por detrás Y no dejabas de bailar Y es que a mí me gusta cómo mueves la cintura Te vas bajando con tremenda sabrosura Vámonos a maldades, vámonos a locuras Mami tú eres candela pura Perdé la candela, 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 perdé la candela... Pideme lo que tú quieras, pero mueve la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Pídeme lo que tú quieras, pero no dejes de mover la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Y haciendo palmas, las manos arriba Haciendo palmas, nos fuimos otra vez Zumba Zumba en el ram, de Venezuela pa' Argentina, de Uruguay a Miami Tu poesía urbana, Max Pistorante, Piso Music, elegante Aquí estoy yo Y otra vez el boom boom, se voltea y boom 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 Wow, está demasiado buena, flota de buena, bien, bien buena Me está dando hambre y ya tengo la cena Así que me hago el loco, poquitico a poco Me le pongo cerca y el cuerpo le chocó Pa' ver si se prende, si la broco Pa' volvernos locos Y es que a mí me gusta cómo mueve la cintura Te vas bajando con tremenda sabrosura Vamos a ser maldades, vamos a ser locuras Mami, tú eres candela pura Y pídeme lo que tú quieras Pero no dejes de mover la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Y pídeme lo que tú quieras Pero no dejes de mover la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Y haciendo palmas Las manos arriba Haciendo palmas Nos fuimos otra vez Zumba Te vi esa disco Bien coqueta bailando Reggaeton y merengue Te lo estabas gozando Y entre toda la gente Que te estaba mirando Por cosas de la vida Vos me viste a mí Seguimos con mucha energía Acá conmigo van a bailar unos genios Pedro, Pau, Flore, Mata Tiene un grito más fuerte Esta es una, se la sabe A ver con nosotros todos los cuatro Sube Zumba ¡Bravo! Sube Zumba ¡Bravo! Vamos a seguir con este Sube Zumba Brava 3ª edición Vamos Como la vida El amor es así Nace de la nada Y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú ni yo, ni tú ni yo Agilaremos con toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nada de lo que hagamos ahora es inmoral Porque Cupido ya flechó Si el amor es inmortal Entonces la inmortalidad Nos eligió Tus labios son agua pura Y mi mirada ya refleja el camasura Me gusta mi mirada Pero prefiero la tuya El amor es así Inspirador, cautivador Conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú ni yo, ni tú ni yo Aislaremos con suelo a gente Y yo no sabe lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Porque a mí me da lo mismo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ey, le demos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Piensa lo que Dios quiera O sí Yo te lo dije Lo hacemos a tu manera Venga, esta vez con la gente Piensa lo que Dios quiera Lo mejor que son ahora Lo hacemos a tu manera Hora de mover Ella viene, pero mira, representando A San Martín, a Rivadavia, a Juni Mayra Quiroga fuerte Me gusta el aplauso para eso ¿Estás listo para bailar? Bueno, quiero que todos se muevan, eh Desde lejos, de allá de San Martín Toda la pila Así que, amor A moverse entonces Mayra Quiroga en el Sub-Zimbabraba Shawty Dino el co Báilame Bumbo no hiciste anoche Hey, hey Báilame Bumbo no hiciste anoche Hey, hey Porque ya me bata Bata, bata, bata Boom, boom Mi arrebata Yo no sé lo que me pasa Con tu vida Salvo, bota Bota, bota, bota ¡Abo, bú, bú, chá, bú! ¡Abo, bú, bú! ¡Que se vuelve loca! ¡Abo, bú, bú! ¡Abo, 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 bú! Turn it around, girl Báilame, como lo hiciste ya no Yeah, hey, hey Báilame, como lo hiciste ya no Yeah, hey, hey Báilame, como lo hiciste ya no Pula, pula, body well clean shampoo off Come shine the bamboo off Men are free, girls sit on planet Straight drive and pull on planet Girls wine and good on planet Moppa now yes girls sit on planet Esto esta dangerous, esto esta Deliroso, un poco de poe Dangerous, demasiado El ambiente se pone riente Y la pista se pone rough Se prende, se pone caliente Cuando el perro le la rasgó off Hago lo que me da la gana, porque la noche Se enunció, la disco remera De gata, y tu fuiste la que me ganó Tu mirada lo dice todo Sabrosuras la gana, boom Ella le mete, va con todo, me baila Ritando, duro el coro Báilame, como lo hiciste anoche Hey, hey Báilame, como lo hiciste anoche Hey, hey Porque ella me arrebata Bata, 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 boom, boom Me arrebata, yo no se lo que me pasa Cuando ella es el burota Bata, 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 boom, boom El burota como que se vuelve loca Empezó el desorden Raka, baita, bata, 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 boom Raka, baita, bau Raka, baita Ese apega Ese apega Es abstracto Colombia, New York, Puerto Rico Una combinación perfecta Shaggy, Alecestation, Yandela Leyenda Ircandy, sube Ahí va, el hombre encantó Fuerte un aplauso para Mayra Atención porque llegaron De ese lado de Los Moros Gracias a ese lado de Los Moros Lo busco a Francis, se me perdió Francisco Malal y toda la gente linda de Los Moros Que siempre nos acompaña En todos los eventos de la paz Seguimos bailando con la profe Mayra Quiroga Buscando todos los pros, maicena Cuidado está caliente y te quema Sherimo y Ufile, dale sigue la cadena Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Así que pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Sonando como omega Tamos ratatata, máquina buzo omega Dándole pata, es como el ritmo se le pega Esto es a menudo, dime si le llega, llega Vamos pasando por el occidente Quédate pendiente, te voy a lavar la mente Tengo palabras que suenan inteligentes Que no te me haga alante la gente Y dale conto Y dale conto Y dale conto Conto, 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 conto Pónteme, pónteme, pónteme en plena 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 Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena El que se fue contra mí ya falló, falló Siente el palo que se dio Muchos duraron para sentir la atracción Tengo una nota que mata, yo soy el terror Tú notas que enfoca, yo soy la mejor Yo me hago la loca, pero la visión Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y dale conto Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y dale conto Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y digo pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Digo pónteme, pónteme, pónteme en plena Y digo pónteme ese cuerpo, alegría, Macarena Ey, y dice Me pasé Me pasé, me pasé Ustedes creían que esto era hipoporono Y dale tengo el Cuando pienso en tu cuerpo mi corazón se acelera A usar esos movimientos que tienes tu cadena Siento el presiento que me voy a enamorar Con ese baile lento Pone mi mente a volar Mi mano sudando, tu cuerpo meneando Me tienes tú muy mal, nena Estoy analizando y más me está gustando Esta noche va a estar bien buena Cuando se cruzan las miradas Solas comienzan a hablar Me tiene tu cuerpo trabajo Estoy solo y bien desesperado No quiero tenerte a mi lado Es lo que siempre he soñado Solo tú, nena, nena Cuando pienso en tu cuerpo Mi corazón se acelera Sobre esos movimientos que tiene en tu cadera Siento y presiento Que me voy a enamorar Con ese baile lento Pone mi mente a volar Siento y presiento Que me voy a enamorar Con ese baile lento Pone mi mente a volar Lero, 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 lero Será su risa y su hermosa mirada Lero, 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 lero Y este cuerpazo me tiene tramado Lero, 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 lero Será tu cuerpo, será tu cuerpo Lero, 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 lero Lero, 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 lero La fia Carter1 Pon el olor Lil Con este baile lento, pone en mi mente a volar. Siento esto y siento que me voy a enamorar. Con este baile lento, pone en mi mente a volar. Ok mi gente, esto va para todos los presentes. A la cuenta de tres conmigo. 1, 2, 3, 1. Leo, 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 Leo. Será su risa y su hermosa mirada. Leo, 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 Leo. Si te va y pasa me tiene trabado. Leo, 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 Leo. Será tu cuerpo, será tu cuerpo. Leo, 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 Leo. Leo, 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 Leo. Mano arriba, mano arriba. Leo, 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 Leo. Más duro, más duro. Leo, 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 Leo. ¿Qué, qué, qué, qué? Leo, 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 Leo. Arriba, arriba, arriba. Dice. Cuando pienso en tu cuerpo, mi corazón se acelera. Sobre ese movimiento que tiene tu cadera. Siento y presiento que me voy a enamorar. Con ese baile lento pone en mi mente a volar. Siento y presiento que me voy a enamorar. Con ese baile lento pone en mi mente a volar. Fortalecido con Dios y con el apoyo de todos ustedes. ¡Hunter World! Con el arquitecto musical Robert Taylor. Yo, yo, Roby. ¡Way! Esto es Hora de Mover. Pedro, tenemos que grabar. Dale, ¿qué estás haciendo? Ya, nena, estoy con los grupos de fútbol, estoy con mis amigos, con Pichi acá, porque estamos, estamos en el mundial, ¿entendés? Era una final esto. Sí, vamos todavía. 3 a 0, Argentina. Gracias, Messi. Bueno, todo muy lindo. Larguemos, larguemos, larguemos. Todo muy lindo. Estamos en el mundial, pero hay que arrancar con esta Hora de Mover. Bienvenidos a todos. Y hoy, ¿qué tenés para contarnos, Pedro? Bienvenido. Pedro Aipi, que está con nosotros. Felices, estamos después de esta semanita a todos los que nos gusta mucho el fútbol. Y tenemos mucho contenido. Vamos a arrancar, ¿con qué? Con Las Heras. Tenemos parque nuevo en Las Heras. Todos aquellos que vivimos en Las Heras. Así que en la calle Bolón-Zunmer y ahora se vienen nuevas actividades. Vamos a estar mostrando algunas performances de ese lugar con Diana, con Maka y Pedro. También estuvieron otros profes que ya más adelante los vamos a mostrar. Y estuvimos en el gimnasio municipal número 9, en el cementista también, con nuestras alumnas. Que hay una onda, una energía bárbara. Bueno, hicieron la coreo de Loco Enamorado y de Robarte Un Beso. Canciones que están a full en la 94.9. En La Hora de Mover también, recordá que lo podés escuchar, sintonizar y bailar también de 13 a 14. Y la segunda edición de 19 a 20 horas. Después estuviste en una fiesta con pelucas, ¿puede ser? Fiesta de las pelucas, ahí. Estuvimos en Kangoo Club Mendoza. Estas botas divinas que saltás, estás más alta, te sentís Ingrid Cruz de arriba. Te sentís Wonder Woman cuando empezás a saltar, es fantástico. Estuvimos con una movida bárbara en la calle San Martín 961 San Martín Sur de Godoy Cruz. Y estuvimos con dos cosas, con las clases justamente de Kangoo. Y además estuvimos con Maka bailando algunos temitas, hicimos un tema ahí pensando en ti. Re lindo la onda, hicimos la entrada en calor, la gente se rió mucho, así que van a ver imágenes extraordinarias. Y tenemos el 19 de noviembre, el aniversario de Kangoo Yame en Argentina, en Buenos Aires. Para todos aquellos fanáticos de estas botas, para que se puedan ir organizando y sumando a esta movida. Genial, estamos listos entonces para arrancar esta primera parte de la Hora de Mover en Brava en el 7. Hora de Mover Te confieso llevo un rato idealizándote, toda una vida yo buscándote, no sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré. Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás, pero esta vez no te veré, te lo diré. ¡Hora de Mover! Te entiendes como un loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado, tú vente lo demás, yo te lo digo bailando, pégate. Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate. Sabes que soy yo, yo, quien te hace perder el control, quiero bailar contigo hasta la última canción. Si tú eres para mí, también soy para ti, por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea. Si tú eres para mí, también soy para ti, si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras. No sé, bebé, que es lo que tú tienes, que cuando tú me bailas me pones bien nervioso a mí, cuando te mueves así. De manera provocativa, eso me motiva, bailando un reggaetón de lo que antes que te activa, de eso que se baila lento, bien pegado. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón. A mí me gusta este juego. Moiri William con toda la música. Je te enrope. Te quiero. No sé por qué te quiero. ¿Qué neces es este sentimiento? No sé por qué te quiero. 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 ¿Qué neces es este sentimiento? No sé por qué te quiero. 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 haciendo Kangoo Club en Mendoza. Hola, buenas tardes a todos. A full, estamos a full en Kangoo Club. Es una actividad súper nueva que está hace un año en Mendoza, que está en más de 40 países hace varios años. Así que si todavía no nos conoces, te invitamos a que te acerques. Estamos en San Martín Sur 961 de Boy Cruz. Así que puedes venir cuando quieras a probar las botas. Es una actividad que tiene muy poco impacto y a la vez es bastante intensa. Así que entrenamos bastante. Así que te esperamos a que vengas cuando quieras, nos avistas, nos consultas y venís. Genial. Además las chicas tienen acá muchísimos horarios, hay mucha onda, hay también otras actividades. Y contanos un poquito, Nati, qué es lo que tenemos ahora en noviembre en Buenos Aires. En noviembre flota todo. Tenemos el aniversario de Kangoo Champs en Argentina. Es el 19 de noviembre en Golden Center en Parque Norte. Así que los esperamos también, sobre todo a vos, para que estés. Y a todo el equipo de Pedro App, que le ponen mucha onda siempre a todos. Les agradecemos un montón. Y los esperamos el 19 de noviembre. También nos pueden consultar por respecto a los viajes, al paquete y todo eso. Esta clase, esta fiesta, esta onda, es para Hora de Mover. ¡Bravo en el siguiente! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hora de mover. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y recordá que nos podéis seguir escuchando en la radio, claro que sí, de lunes a viernes de 8 a 13, a Claudia, a Anita, a Dani Gutiérrez y a partir de las 14 horas venimos nosotras con Erika hasta las 19. Será hasta el próximo sábado. Gracias por ver el video. Chau, chau. 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 Chau.